Muy buenos días, tardes y noches para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy, sábado 13 de enero del 2024, con nuestro segundo video del día. Este video está siendo de NHL, el video de NBA ya lo subimos. La información está bastante buena, así que los invito a pasarse por el canal. Si no han visto el video de NBA y pasen a ver toda la información que hemos subido el día de hoy. Este video especialmente de NHL, el día de hoy hay muchos partidos de NHL. Así que traemos tres favoritos por acá. El día de ayer nos estuvimos saliendo en vivo, ya que solamente habían dos partidos y los reservamos para nuestro grupo VIP. Que estuvimos acertando nuevamente. Por cierto, están viendo en pantalla nuestros resultados del día de ayer. Que estuvimos indicando al equipo de Nashville a ganar, quien estuvo ganando 6 por 3. Y el equipo de Minnesota, más 1.5, que estuvo perdiendo 4 a 3. Así que estuvimos ahí cubriendo el run line. Estuvimos cobrando en nuestro grupo VIP una cuota 2.5, pagando súper bien. Así que bueno, seguimos sumando y vamos a seguir así. Recuerda que si quieres ingresar, puedes ser parte escribiendo al más. 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8. Aún quedan cupos disponibles y tú puedes ser el próximo en ganar con nosotros. Pasamos así con el primer favorito del día de hoy. El equipo de Philadelphia visita al equipo de Winnipeg. Un partidazo el día de hoy. Tenemos Winnipeg, viene de local y Winnipeg sigue jugando increíble. Tienen 10, en sus últimos 10 partidos han ganado 9. No han perdido y han ido una vez a la prórroga. Tienen 8 partidos consecutivos ganando. Un equipo bastante peligroso. El día de hoy tienen a su arquero titular, quien tiene 21 ganados. 6 perdidos, 3 veces ha ido a la prórroga y tiene 2.20 de goles permitidos. Enfrente al equipo de Philadelphia, que viene de ganar 2 partidos consecutivos. Pero en los últimos 10 no le ha ido tan bien. 4 ganados, 3 perdidos y 3 veces han ido a la prórroga. Su arquero le permiten 2.5 goles más que al arquero de Winnipeg. Y creemos que Winnipeg el día de hoy debería de ganar cómodamente en su casa. No vamos en contra de las rachas nosotros por aquí. Así que nos vamos a unir a la racha de Winnipeg. Ya lo hemos indicado anteriormente por aquí. Sigue su racha. Llevan 9 consecutivos y creemos que el día de hoy será el décimo. Nos quedamos con Winnipeg a ganar en casa como nuestro primer favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro segundo favorito. El equipo de Vancouver visita al equipo de Buffalo. Buffalo el día de hoy juega como local. Vancouver que viene jugando bastante bien. En sus últimos 10 partidos han ganado 7 y han perdido 2. Han ido una vez a la prórroga. Han ganado 4 partidos consecutivos. Vienen con un buen arquero el día de hoy. Tiene 21 ganados y 8 perdidos. 2.55 goles permitidos. Enfrenta a Buffalo que en los últimos 10 partidos no le ha ido tan bien. Vienen de ganar 5, de perder 4 y han ido una vez a la prórroga. Su arquero, el arquero de Buffalo el día de hoy, le permite muchos goles. 3.32, casi un gol más que al arquero de Vancouver. Y Vancouver es mucho mejor equipo a nivel general. El día de hoy creemos que Vancouver debería de estar ganando. Está pagando súper bien, menos 150 y nos quedamos con Vancouver a ganar como nuestro segundo favorito del día de hoy. Cuidado con la alta anotación que se ve bastante llamativa también. Pero nos quedamos con el equipo de Vancouver. Creemos que debería de ganar este partido muy cómodo. Y llegamos así al último partido del día de hoy. El partido que más nos gusta, el partido que más nos llama la atención. El equipo de Edmonton visita al equipo de Montreal. Edmonton que bueno, que viene encendido también como Winnipeg. Lleva nueve partidos consecutivos, nueve ganados, uno perdido en sus últimos diez encuentros. No ha perdido en los últimos partidos. Obviamente lleva nueve seguidos ganando y se enfrenta a un equipo de Montreal que viene muy mal. Viene de perder dos consecutivos y en los últimos diez tiene tres y cinco. El día de hoy Winnipeg, disculpen, Edmonton viene con un buen arquero. Le permiten 2.60 goles. Tiene 19 ganados y nueve perdidos. Se enfrenta a un arquero de Montreal que le permiten 3.53. Muchos goles. El día de hoy creemos que bueno, que el equipo de Edmonton debería estar ganando cómodamente. La línea está a menos 200. El que quiera jugar al equipo de Edmonton runeline también es aceptable. Pero nosotros nos quedamos con el equipo de Edmonton a ganar en el tiempo reglamentario. Es decir, si se van a overtime estaríamos perdiendo. Estamos jugando nosotros Edmonton a ganar en los tres periodos. Así el logro baja de menos 200 a menos 160. Queda pagando bastante bien. Y es el equipo que más nos gusta el día de hoy. El equipo de Edmonton a ganar. Llegamos así al final de este video. Recuerden apoyarlo. Recuerden que si quieren más videos al día. Si quieren dos videos diarios. Deben de dejar apoyo en este segundo video. Para nosotros verlo y así estar trayendo el segundo video. Sin más nada que decir. Mucha suerte para todos. Espero que tengan un excelente día. Recuerda que si quieres ingresar a nuestro VIP. Más 584 12 768 6368 para recibir toda la información. Y sin más nada que decir. Me despido. Un saludo y mucha suerte. Y sin más nada. Nadie. Pero vamos a probar. Gracias.